MÚSICA Que dice Seguir En Tikitiki En TikTok Y también no se olviden Dejar su Tapada la pantalla Cuidado con Ari Ojito con mi Poshka Puede conseguir la baja Parece que sí No te lo creo Se logra salvar mi Poshka Y muere Ari Está que se mecha Y ojo Bueno mi Poshka Consigue buena baja El equipo de Luigi Vamos abajo Ahora sí Cuidado con Zeb No tiene mana suficiente Beastmaster Charge of Darkness Y Zeb Wild Access Consigue la baja Collapse Ahora vamos por Timado Es que Timado Va a tener una línea Muy 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 tranquila La verdad Algo sería El Brewmaster Muere Colapsa en la parte inferior Cuidado con Timadito Buena jugada de Zeb El tío Julio Bendecido amigo Ojalá quede embombada Listo Cuidado con la parte de arriba Cuidado con el Terror Mejor dicho con Yatoro Radán no la va a contar Bonito Mucho poco de parte Desaparece Double kill para Whisper Whisper está endemoniado Está en modo Diablo Whisper Cuidado Está en modo Echeverry Miren los Mortimer Quisas Logra evitarlo de buena manera No tiene todavía Ay No tenía problema Los splits Se prepara Zeb Viene la carga Ya tiene visión del mismo Ojo con Mira Llegaba Aparece Timado también por la parte de arriba Primer race Segundo race Se puede llevar la baja Tal vez Ojo Timadito Aparecía Y se lleva la kill Y vuelve a la parte inferior Ah mira También el Curry Puedo utilizar el portal No sé qué tan cierto sea eso He visto Post Ojo en la parte de medio Viene Zeb Viene Rebound No te lo creo Dispost Muy bonito Ajito con Larl Creo que si está en la bolsa Si quiere faltar Lichero también por parte del mismo Si quiere faltar No tiene miedo alguno Ojo de irrupción Para evitar la baja Al menos de Larl Viene también la carga Viene Mira Ojo en la parte de arriba Ay 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 Que está haciendo Se va a cambiar de otra vez Se va a transformar directamente En la abuela Y viene Whisper Roy Rebound Otra vez El juego activo Que estamos viendo El equipo de OG Eso tenía que haber hecho La primera partida Juego activo Juego rotativo Juego Sven es un héroe de peligro Muchachos Como decía Don Ramón Si hay calavera Es peligro Cuidado con Whisper Que estás haciendo Mi hermano Primera También Ojito Está muy avanzado Tiene que aparecer Todo el equipo Viene la disrupción Defensiva en la parte central Vemos por ahí También apareció Sven para conseguir la baja Consiguen la baja A través de Collapse Cuidado con el Dain Es bastante bueno Wild Dax También tiene que retirarse Viene la carga De parte de mira Atención con los Brevlings Ojito con el Greeter Bash Ahí venía también Zeb Bonito Rebound Scatter Blast utilizado Viene Wave De parte de BCM Mortimer Quien se ha escutado Con Whisper Muere En la parte superior Ojo Ay, ay, ay Cuidado También está peligrando Del señor Yatoro Viene timado Se prepara Ari No No hay secuencia Hasta ahí nomás Responde el equipo De Spirit El dragón Intimado Timadito Timadito Ahí por ahí Ojo Larl Pone sin interview También Thunder Club Cerca mira Charge of Darkness Cuidado con BCM Cae en el empate Wild Access Hay mal roa Lo franen en seco Tiene también Requiem of Souls De la muerte Que salía sobre Whisper Va a salvar un poquito Más la vida Creo que si logran Ayuntar Collapse Cuidado con esto Lanzar el rey Double kill Por parte de Timado Double kill Para Collapse También 3 por 2 En el intercambio Ahí ese Requiem of Souls Crecino Un juego Es como si hubieran Despertado Han espabilado Como les dirían En la parte de arriba También cuidado con Whisper Un solo kill Podría hacerse directamente Sobre el señor Yatoro Parece que sí Se viene el solo kill Oh oh En problemas de Yatoro Hay TP de respuesta Que está llegando También directamente Spirit Breaker Este es malo Cuidado con Whisper Ojito Pone Senderry Encima también Thunderclap Encima Cuidado con esto Va a conseguir la baja Parece que sí Venga para acá Está en el cementerio Soledo Soledísimo Pásame la sombrilla Termina soledo Amigos Muere también El Spirit Breaker De mira Ari consigue la baja En la parte inferior Cuidado también Con ese problema El Ruar Ojo que muere Lamentablemente Timado 3 por 2 En el intercambio Te vas a descarrilar Y vas a terminar Después Con el sombrero de policía Con el gorro de policía La parte central Mi posca No la va a contar Pero para sharpshooter Directamente sobre Snapfire Aún así Consigue la baja También de mi posca A ver timadito Collapse Rebound Bonito Requiem Sol También Ojo el unleash El daño es bastante bueno La combinación Oye Que ha pasado con OG Se han fumado Responde Todavía Dice Y de la carga Han sobre Ari Leader Strike Damien Los Mortimer Quisas Cuántos recursos Utilizados Solamente Para la ardilla Ahora si Se armó la grana La fiesta En la parte central Ojito Con el Primal Split Viene buena Bueno el ciclón También lanzaba directamente La piedrita Cuidado con el señor Yator Se quiere plantar No tiene miedo alguno Cuidado con Whisper Se confía bastante Whisper Error tremendo Empiezan a tipear La Whisper Es que el daño De Sven También recordemos Sven Cuidado Decíamos Tiene un full splash Brutal Ojo Van por B-CM Ahora Buen seteo Cuidado con el caiteo Buena secuencia de stuns También preparan ahí El unleash Directamente sobre Sven Le ponen Demonic Pulse En toda la cara También Mi Posh Directamente sobre Sven Ranking of Souls Van Ahora si Por el Atoro Consigue la baja Hasta luego Goodbye Muy cementerio Collabs También consigue El Primal Raw Cuidado con esto Que estás haciendo Mi hermano Para donde te metes El Olympo queda por atrás Hasta luego Al cementerio También Lark Consigue dos Tres bajas Tres por dos En general Porque había muerto Whisper anteriormente Hay persecución De parte de Whisper Consigue la baja Tal vez de mi Posh Cuidado Está bastante enfurecido Whisper Se acerca Ari Para darle un poquito Más de asistencia Pone Cinder Rewind Thunderclap Encima Bonito Está en la bolsa Parece que sí Double kill Para Whisper En la parte superior Otra vez Van por BCM Tienen que directamente Acortar camino Anticipan Supermira Needle Strike También se lanzó Venga para acá Seb Ative la El Olympus Disposo Lo van a para atrás Y consigue la baja Ahora si entraba También Cuidado Que estás solo Contra el mundo ¿Qué estás haciendo? Y a todos Estás solito Contra el mundo Aquí viene el caiteo Chayup De buena manera Consigue también Creo que caer Y atura manos De Seb Double kill Para el capitán Y es el equipo De OG Que quiere empatar En el marcador Lanzaba a Adaptive Strike También Waveform Miposhka No tiene manera De escaparse No hay visión Todavía no hay detección Preparar Y no sé si tiene Sentry por ahí Ya se revela Miposhka Tiene que escaparse Waveform Venga para acá Al cementerio Mi rey Oye Dex de mierda Te estoy diciendo Que Radan Es y a Toro Oye Gil Hace rato En la primera partida Te dije eso Animal Ojito Primer Sprint En la parte de arriba Lo manda para atrás Creo que si Con el Browling Del vacío Llegaba a BCM Adaptive Strike Y creo que si Está muerto Waveform Muy timadito Uy como se regenera También está muerto Y a Toro Recordemos que el empate Sabe a victoria Amigos Dentro de esas fases De grupos Van por la hora Si cuidado Con ese rank Casi consigue La baja de mira Retrocede timado Cuidado timadito Se confía bastante En el equipo Doge En esta segunda partida Reformuladísimos Viene la carga Van por Seb Cuidado Se empiezan a replegar Viene BCM La disrupción Que logra impactarse Transformó directamente El Shadow Demon Desaparece Mira Van por alguien más No, no Se le va la inmortalidad Una línea completa A favor del equipo Doge El Capi de Roshan Ojo Se metieron a la boca De Lobo El equipo De Team Spirit Se metió a la boca De Lobo Cuidado Están en espacios Cerrados Creo que tienen Requiem of Souls También Ojito con ese Roshan Los van a esperar Los van a esperar Roshan Para el equipo De Team Spirit Empiezan a tepearse ¿Dónde te va? Le dice Ojo con eso Va uno Se va otro No se quedó el soporte Simplemente Se entregó al amor Solamente el soporte Y a Torito Lo van a encontrar Rebound Utilizado el dispost También lo van a Para el ataque Si está en la bolsa Se derrite Con el papelito Entraba Mira también Se armó la grande Cuidado con Whisper Está directamente Con el Prime El Espíritu Para Rrrr Regla Sua bolsa La muerte El daño es perfecto Van por Radan Ahora sí Y a Toro está comprometidísimo Van por Larca Mendo objetivo Menga para que el crítico Es muy fuerte Dos Pyramas Utilizados por parte Del equipo del dragón Van por Teamado Se quiere plantar Entraba con Amp De igual manera Waveform Utilizado por BCM Double Kill Por parte del estimado Good Lake Está intratable Venga para que el triple Aquí señores De aquí se va a terminar Van por Yandora Venga para que el dragón Impotente Ultra Kill Y por qué no un Rampage Por qué no un Rampage Sigue golpeando Venga para que Rrrr 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 Rrrr